Esta mañana, la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, indicó que ayer por la tarde el secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, entregó a la institución un oficio que contiene las instrucciones para dar el inicio del análisis de los elementos materiales que probarán si la actuación de los representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, durante un allanamiento en Casa Presidencial, se dio conforme al mandato de creación del referido organismo, el cual fue firmado entre Guatemala y Naciones Unidas. La evaluación se da luego de que el presidente de la República, Jimmy Morales, denunciara un allanamiento ilegal a la Residencia Presidencial, donde además de los representantes de la Comisión participaron fiscales del Ministerio Público, quienes, a decir del gobernante, ingresaron por la fuerza al recinto durante una diligencia llevada a cabo en 2016. Pues en todo caso tengo que empezar por integrar la Comisión Interna, esa técnica al interno de Procuraduría General, en la cual tengamos la posibilidad de, en primer lugar, analizar la instrucción que se nos ha dado y, en segundo, la ruta que tendremos que actuar. Morfín aclaró que la PGN emitirá un informe al presidente Jimmy Morales, ya que quedará en manos del mandatario llevar este caso a los órganos jurisdiccionales, los que en este caso serán los responsables de aplicar la ley vigente conforme corresponda. Lo que ocurre con Procuraduría General de la Nación es que no tiene una ley orgánica porque pese a que se separó sus funciones del Ministerio Público en 1994, hasta el día de hoy el Congreso de la República no ha emitido su ley orgánica. Por consiguiente nos siguen rigiendo algunos artículos todavía del decreto 512, que es la ley del Ministerio Público, que prácticamente circunscribe el funcionamiento de la Procuraduría General a recibir instrucciones. Y eso lo ha ratificado la propia Corte de Constitucionalidad. Para Deseate me informó Noe Pérez.